Pues estaría el gilema, me parece que fue lo que pusimos, gilema, cloema, y los microorganismos endofíticos, es decir, que están adentro de la planta. Ajá, y ya las demás respuestas correspondían más bien al sistema o al entorno de la planta, que viene a ser parte del sistema agrícola y no del sistema planta propiamente. Ah, ya entendí, profe, muchas gracias. Sí, colega, no por nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar alguna de las otras preguntas, que haya tenido alguna duda o alguna confusión? Si es importante, colegas, que quede todo esto claro, porque esto lo vamos a estar retomando para cada cultivo. O sea, en cada cultivo se va a ir comentando esto ya y se van a ir haciendo tal vez algunas particularidades dependiendo la especie. Pero en general todo esto que trabajamos en estos días lo vamos a estar utilizando continuamente en los cultivos, es decir, calculando los volúmenes de agua, calculando los aportes de nutrientes tanto del suelo como del agua, calculando concentraciones para aplicaciones vía foliar, vamos a ir calculando, por ejemplo, dosis de ácido para neutralizar bicarbonatos en el agua, vamos a ir calculando las dosis, en fin. Vamos a ir, todo eso que estuvimos mencionando en el curso, bueno, en estas sesiones anteriores lo vamos a ir retomando. Por eso me interesa mucho que no queden dudas, que todo quede más o menos para que, porque si no queda claro ahorita, pues vamos a estar batallando de la misma manera en los cultivos, y pues no, no, no. Ahora sí que la idea no es esa, la idea es más bien tener claro cómo utilizar las herramientas, la información de la que disponemos para generar paquetes tecnológicos adecuados a cada condición ambiental. Entonces, esa es la idea. Entonces, por eso les comentaba, si hay dudas, si algo les creó confusión, es el momento de que podamos discutirlo. Sí, Tapia. Profe, yo tengo una duda. En la última pregunta, la verdad, no recuerdo si lo mencionó en clase, pero yo no sabía qué era la integral lumínica diaria. ¿Me podría explicar, por favor, qué? Ah, sí, claro. La integral lumínica diaria, comentábamos que es una unidad que mide la cantidad de radiación de fotones por unidad de superficie. Ajá. Esa es la integral lumínica diaria, ¿sí? Sí, entonces mide la cantidad de fotones o la intensidad luminosa por unidad de área. Se supone, colegas, nosotros nos falta todavía aprovechar toda esa información, pero en algunos países, si se tiene control, por ejemplo, del ambiente para un buen crecimiento de la planta, nosotros midiendo la integral lumínica diaria podríamos predecir cuánta biomasa es capaz de producir la planta. ¿Por qué? Porque sabemos que esa radiación que llega finalmente se va a transformar en biomasa, ¿verdad? Esa radiación, digamos, puede tener un factor de conversión respecto de la biomasa que se puede producir a partir del CO2 que fija la planta y a partir de la incorporación de las sales minerales y el agua, todo eso para producir biomasa, entonces, este, se podría estimar la cantidad de biomasa producida a partir de la cantidad de radiación que incide por cada unidad de área, ¿sí? Por metro cuadrado en este caso, puede ser por centímetro cuadrado, de cualquier manera es la cantidad de energía, es decir, intensidad luminosa por unidad de área. Esa es la integral lumínica diaria. Y como comentábamos cuando platicábamos la parte de luz, era importante tanto la cantidad como la duración, comentábamos que afortunadamente en nuestro país no batallamos por ese factor a campo abierto, ¿no? En general, si bien es cierto, hay variaciones, ligeras variaciones de la intensidad y de la duración a través del año, no representa una limitante seria como en otros países en los que tiene necesidad de utilizar luz complementaria, tanto en horas como en intensidad, ¿no? De ahí que en esos países prolifera mucho la agricultura bajo cubierta, donde se puede en esas condiciones incrementar tanto las horas de iluminación, como la cantidad de energía que incide por cada unidad de área. En México, como comentábamos, incluso es posible trabajar y mejorar las condiciones ambientales de luz para muchos cultivos, considerando que son C3, cuando se colocan mayasomas, precisamente porque en algún momento del día tenemos exceso de luz, vamos a llamarles entre comillas, exceso de luz respecto de lo que puede o respecto de la capacidad que tienen las plantas para tolerar altas intensidades de luz. Las C3, sobre todo, veíamos incluso una curvita, una gráfica en la que veíamos que las plantas C3 se fotosaturan más rápido que las plantas C4, por eso las plantas C4 pueden ser más eficientes incluso en condiciones de alta intensidad luminosa. Entonces, en algunos lugares del país se están utilizando, por ejemplo, mencionábamos, casa sombra, que nos pueden ayudar a disminuir un porcentaje de la radiación solar que incide y eso permite una mejor condición de crecimiento para las plantas, lo cual se ve reflejado el follaje más vigoroso, más abundante, más turgente, y eso pues mejora el rendimiento y también mejora la calidad, porque comentábamos incluso cuando veíamos lo de plántula, que una manera de endurecer las plantas va incrementando la intensidad luminosa que incide, con el objetivo de estimular la síntesis de lignina, para que el tejido fuera más duro, que no estuviera tanto urgente, porque eso a veces puede ocasionar problemas durante el trasplante, el transporte de la plántula, el trasplante y después del trasplante por el cambio de ambiente. En cambio, cuando durante los últimos días de estadía de la plántula en el invernadero, se le aplican, como comentábamos, se baja la frecuencia de riego, se baja un poquito el nitrógeno, si el invernadero tenía malla sombra, pues se va retirando la malla sombra para que vaya entrando un poco más de luz, si el invernadero se cerraba las cortinas durante la tarde, pues en esa última etapa se cierra a la mitad. El chiste es que ya la planta empiece a adaptarse a la condición que va a tener fuera del invernadero, y ese endurecimiento se debe básicamente a que la planta sintetiza un poco de lignina en sus tejidos, por efecto de ese estrés controlado que estamos induciendo para endurecerla. Entonces, cuando las plantas como las hortalizas sintetizan lignina en los tejidos, cambia totalmente el aspecto de turgencia, de suavidad. Entonces, por ejemplo, seguramente les ha tocado una zanahoria que ya no está tan turgente, que incluso hasta se dobla, de que ha perdido mucha agua, entonces la textura ya no es tan agradable. Los pepinos, por ejemplo, cuando ya van un poco deshidratados o que crecieron en un ambiente de baja, baja de problema, de disponibilidad de agua, aparte de que la consistencia no es tan agradable, a veces adquieren el sabor amargo, ¿no?, característico de algunos frutos de los pepinos, que incluso hasta luego le cortamos las puntas y las frotamos, dice que para quitarle sabor amargo, pues eso no, eso no es cierto, porque si es amargo, va a ser amargo, aunque lo partamos a la mitad y lo frotemos, no, no. Ese sabor amargo se da, es un metabolito que la planta sintetiza en respuesta a un estrés por falta de humedad. Entonces, los frutos que durante su desarrollo coincidieron con una situación de escasez de humedad para tolerar ese factor estresante, sintetizan esos metabolitos. Ya por ahí mencionaban en la presentación de metabolitos, que algunos de ellos permiten a las plantas tolerar ciertos factores estresantes del ambiente. Entonces, ese es uno de ellos, que incluso también se da, bueno, muy parecido a lo que ocurre en las lechugas también, seguramente se ha tocado probar una lechuga amargosilla, también es eso, que son plantas que en algún momento de su desarrollo coincidió con condiciones de baja disponibilidad de agua o periodos prolongados de riego, que se llevan, de falta de riego. Entonces, la planta, pues de manera natural, sintetiza esos metabolitos que le permiten mantenerse hidratada, seguir funcionando dentro de cierto intervalo con normalidad, pero esos metabolitos tienden a, tardan un poquito en deshacerse, en desaparecer, en ser transformados en otros compuestos. Por eso se mantiene ese sabor amargo. De hecho, las lechugas es una de las razones por las cuales incluso se recomienda cosecharlas muy, muy, muy temprano, cuando está la planta bien, bien hidratada. Porque si cosechamos a mediodía, a veces también adquieren ese sabor amargo por efecto de la temperatura que haya a mediodía. Entonces, pues básicamente es esa situación. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de las condiciones que debemos ofrecer a cada cultivo para evitar esa síntesis de metabolitis en respuesta a un factor estresante. Entonces, uno, les comentaba eso de la lignina, a veces suele ser un problema porque cambia la textura de los productos y dejan de ser agradables al tacto o al paladar cuando se consumen el fresco. Entonces, este, esto es básicamente relacionado con la luz, ¿no? Gracias, profesor. Sí, colega, cómo no. Entonces, este, ¿alguien más? Sí, 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 profe, yo. Marco, adelante, Marco. Bueno, yo no lo intenté muy bien al ejercicio, a los ejercicios de la segunda parte. Ah, del, ah, ok, ok, ¿cómo cuál? No sé si me podría dar un ejemplo. Bueno, un ejemplo del ejercicio 25. El ejercicio 25. Ah, ok, sí, aquí lo, déjenme ver, habla sobre... Es el, me parece que es el de calcio, ¿verdad? Sí, sí, profesor, sí. Sí, correcto. Bueno, entonces, este, vamos a ver. Tanto deficiente por esa parte, por eso digo, se me complicó esa... No, sí, está bien. Vamos a tratar de resolverlo. Vamos a... Para ese tipo de problemas, colegas, hay una solución muy fácil. Seguramente, desde el uso de bioquímica que llevaron en fitos, vieron una, una, una fórmula que dice que, que un volumen 1 a una concentración 1 es igual a que, a un volumen 2, a una concentración 2. ¿Se acuerdan de esa formulita? Sí, profesor. Ajá. Entonces, aquí nosotros, según el problema, dice que tenemos que aplicar una solución de 150 partes por millón de qué? De calcio, ¿no? Una solución que contenga 150 partes por millón de calcio. Y estamos trabajando con un producto que viene al 12% de calcio, ¿verdad? Incluso, pues, el nombre comercial lo pusimos ahí, agromax, calcio, algo así, que es un producto comercial que encontramos en el mercado. Es bueno y se puede utilizar para esos fines, tanto para, para lechugas, para jitomates, para chiles, ¿no? Es un fertilizante foliar que tiene este porcentaje de calcio. Y aprovecho para comentarles porque luego en el mercado algunos distribuidos, bueno, algunos, este, algunas empresas, algunas marcas, salen con la puntada de que te ofrecen un calcio que viene al 90%, pues, eso es mentira porque el calcio prácticamente es insoluble. Entonces, este, o luego te dicen, este, te ofrezco un quelato de algo que viene al 50%. Tampoco es cierto. Y mucho tiene que ver precisamente con las propiedades químicas y las propiedades de solubilidad de los elementos que estamos interesados en adquirir. Hay que tener mucho cuidado. Ajá. Entonces, este producto es, este, agro, me parece que es agromax, la casa, este, agroenzimas. Ellos, este, tienen, ellos cuidan esta parte de la solubilidad del calcio y como viene con óxido de calcio, que es un compuesto también de baja solubilidad, no pueden poner más allá de cierta concentración, de lo contrario, pues, va a estar precipitado y para disolverlo, pues, va a costar mucho. Ajá. Entonces, eso era y me parece que la, el volumen por hectárea que queremos aplicar eran 200 litros. ¿Verdad? Entonces, bueno, una manera, seguramente, bueno, hay varias maneras de poder llegar al resultado. Ajá. Pero una manera es esto. Entonces, ya, el volumen, finalmente el volumen 1, volumen 1 va a ser igual, si hacemos el despeje, ¿verdad? Va a ser al volumen 2. Vamos a preparar un, vamos a preparar mil mililitros o un litro. Si vamos a hacer, el volumen 1 va a ser lo que nosotros nos interesa saber. la concentración 1, la concentración 1, aquí va a ser igual a la concentración 1, a la concentración a la que viene la, la, la fuente, viene al 12%. Entonces, para transformar de porcentaje a, 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 a partes por millón, ¿qué debo hacer? Entonces, partes por millón es igual a multiplicar 10 mil por el porcentaje. Y eso ya me da partes por millón. Entonces, esto es igual a 10 mil por 12. Entonces, me dice que yo, en un producto que tiene el 12% de calcio, existen 120 mil partes por millón de calcio. ¿no? Entonces, ya tengo la concentración 1, que son 120 mil partes por millón de calcio. La concentración 2, a la que yo quiero llegar, ¿es cuánto? 150 partes. Ajá. Y el volumen 2, volumen 2, ¿no? para fines de cálculo van a ser mil mililitros, o sea, un litro. Entonces, la fórmula esta se aplica para un volumen de un litro. Ajá. Entonces, el resultado va a ser igual, entonces, en este caso, el volumen 1, va a ser igual a multiplicar los mil mililitros del volumen 2, ¿verdad? por por su concentración 2, que es 150, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a dividir entre 120 mil. Entonces, básicamente, eso es lo que se es, el volumen por litro, ¿no? Entonces, esto es igual, como les comentaba, a mil mililitros del volumen 2, multiplicado por las 150 partes por millón que queremos que esté ese volumen, y eso va a estar dividido entre la concentración de mi fuente o del producto comercial. Entonces, me sale que yo requiero 125, bueno, 1.25 mililitros de producto comercial por litro que voy a aplicar, ¿sí? Pero como yo requiero usar 200 litros, entonces, yo multiplico esos 125, perdón, 1.25 mililitros por litro por 200 litros que voy a aplicar y el resultado es 250 mililitros, por lo que es lo mismo como venía en el examen, 0.25 ¿qué? Litros. Ese era el resultado que venía en el examen, colegas. les digo, esa es una forma, puede haber más de una forma, ¿sí? De tal, y de cualquier manera, pues, se llegará al resultado que son 250 mililitros o 0.25 litros, es decir, que yo puedo comprar un litro de agromax, agromax, se llama calcio, y me alcanza perfectamente para cuatro aplicaciones, ¿no? Y yo trato de hacerlas, por ejemplo, si es lechuga, para prevenir gestión, punta, yo lo puedo aplicar a partir de la mitad del ciclo o en el, o en el, o en el tercio central del ciclo. Si mi cultivo va a durar, por decir algo, 60 días en campo, yo empiezo a hacer mis aplicaciones en el día 20 y los termino más o menos en el día 40, 45. Entonces, puedo hacer cuatro aplicaciones semanales, porque más o menos en esa etapa es cuando se observa una mayor tasa de crecimiento de la planta de lechuga. Y fíjense que en las plantas de lechuga hay una característica interesante, que entre más rápido crecen, entre más rápido crezca un material, es decir, entre más precoz sea, más susceptible es a la presencia de punta quemada, del tipboard, que es una fisiopatía ocasionada por la falta de calcio. Y eso es así porque, como es tan rápido el crecimiento, a veces el abasto o el acceso al calcio se ve limitado. lo rebasa la velocidad de crecimiento, entonces la formación de nuevo tejido coincide en ocasiones con un bajo abasto y entonces no se constituye adecuadamente las membranas celulares y las paradas celulares en los puntos de crecimiento en el cogollo y a veces no se ve el problema, a veces el problema se nota ya cuando estás preparando la lechuga para comer, que abres, por ejemplo, la cabeza, en el caso de las lechugas de cabeza y ahí aparecen unas líneas de color café que revisándolo son bordes, son los bordes de las hojas jóvenes que se encuentran al interior de la cabeza. Entonces, sí tenemos que asegurar un abasto adecuado en esas etapas de alta velocidad de crecimiento para evitar esa manifestación, la cual se acentúa cuando hay humedad relativa alta o cuando la humedad relativa es muy baja o cuando la temperatura es muy alta por arriba del requerimiento del cultivo. Entonces, aunque haya calcio, entonces, por ejemplo, las nuevas propuestas tecnológicas de manejo de lechuga en invernadero, ese es uno de los inconvenientes que tiene, que tienen que poner algo para mover el aire dentro de los invernaderos para favorecer la transpiración, de lo contrario, la frecuencia de aparición de punta quemada es muy alta porque como se afecta la tasa de transpiración por la concentración de humedad relativa o el incremento de humedad relativa se acentúa el problema de punta quemada. Entonces, se tiene que poner ventiladores y se ha visto que funcionan mejor los ventiladores que mueven el aire hacia arriba. No basta con la ventilación o ventiladores laterales sino que de preferencia hay que ponerlos por arriba para que hagan un efecto de succión y ese movimiento del aire ascendente favorece la transpiración de las hojas en la planta del lechuga. Y por eso les ponía el ejemplo porque es muy común utilizarlo. A lo mejor este ejemplo lo vamos a aplicar en el cultivo de papa. El papa también es un cultivo que tiende a presentar problemas de pudriciones internas. No, no pudriciones, necrosis de tejido en la parte interna de los tubérculos y puede también ser resultado de una deficiencia de calcio. Entonces, eso tal vez lo hagamos, retomemos este ejercicio para el caso de papa. ¿Qué otro? Papas, se voy a ver no tanto, papas, básicamente, se voy a lo mejor aplicamos uno como para complementar azufre, por ejemplo. Papas sería calcio, zanahorias, no. Bueno, ahí vamos a ver otros, ahí vamos a ver otros, ¿no? En el caso de, también de papa y de zanahoria podemos aplicar uno de boro como el que se hizo y para el caso del boro que es el problema 24 es exactamente lo mismo. Entonces, esta formulita es buena, ayuda mucho, mucho, mucho. Entonces, no se les olvide. Por ahí tengo un archivo que cada vez lo voy preparando, le voy poniendo algunas cositas, yo le llamo así archivo de campo. Es un archivo en PDF en el que meto varias cositas de este tipo que uno la puede andar cargando hasta en el celular para cualquier consulta, ¿no? La pureza de los ácidos, la necesidad de los ácidos, algunos fertilizantes para cada elemento, sus fórmulas, cositas así que luego te sacan de un apuro en el campo. Lo voy a buscar por ahí y los voy a subir también al espacio de trabajo porque eso sirve, como ahora se puede cargar muchas cosas en el celular o en las tabletas para una cursa. Y esas formulitas como esta, pues hay otras, ¿no? Pero esta es muy socorrida por nosotros los agrónomos para hacer precisamente los cálculos de una dosis que requiera aplicar a partir de un producto comercial. Entonces, no se olviden, si quieren convertir porcentaje a partes por millón se multiplica por 10 mil y si viene al revés pues hay que dividir entre 10 mil. Y había otros ejercicios en los que había que calcular la molaridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí simplemente hay que sacar el mol, un mol del compuesto. Por eso les comentaba que en los problemas venían todos los datos porque simplemente para calcular el mol pues hay que obtener la masa molecular el compuesto, ¿verdad? Y que básicamente sabemos que la masa molecular corresponde a la suma de todas las masas atómicas de los elementos que constituyen la molécula, ¿no? Entonces, este, de los elementos que constituyen la molécula. se obtiene el peso molecular ya se les da el porcentaje por ejemplo se hablaba de una solución al 0.5% en 10 mil litros, ¿no? Pues si son 10 mil litros el 1% ¿cuánto es? Perdón, mil litros decíamos, ¿no? Mil litros. Era una solución de hipoclorito de calcio una solución de mil litros de hipoclorito de calcio al 0.5%. Pues ahí casi por lógica, ¿no? El 1% de mil pues son 10 y la mitad pues son 5. Pero ya sabemos que en esa solución hay 5 kilogramos del compuesto de hipoclorito de calcio. Basta con obtener el peso molecular del compuesto dividimos los 5 mil gramos que salen de 5 kilos es el peso molecular del compuesto y ya me va a dar la molaridad en la que está preparada ese compuesto y es todo lo que había que hacer y así había varios, ¿no? Calcular molaridad o el número de moles, en fin, este, o sea, son, 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 este, son procedimientos muy básicos, colegas, que siempre hay que tenerlos presentes porque los vamos a estar usando y más ahora, más ahora, fíjense, seguramente han escuchado hablar de la agricultura 4.0, ahora sí que la nueva era tecnológica en la agricultura de precisión, entonces, ahora ya con el uso de drones va a ser factible hacer tratamientos muy, muy, este, puntuales en las superficies agrícolas, entonces, si un dron detecta en un lote que cierta área tiene un problema de, ya sea de enfermedad o de plaga o de deficiencia nutrimental o de citotoxicidad, qué sé yo, podemos preparar una solución pequeña para que ese mismo dron u otro dron que para ese fin se encargue de hacer aplicación en esa área específica, entonces, vamos a estar hablando ya de concentraciones de este tipo, tal vez de normalidad, de molaridad, concentraciones en partes por millón, concentraciones en porcentajes, ajá, entonces, esto seguramente se va a estar usando ya con mucha frecuencia en el campo, ya este, ya eso de litros por hectárea y kilos por hectárea para algunas condiciones va a ser ya arcaico cuando estemos hablando de agricultura de precisión, entonces, sí hay que tener muy presente todo esto, como les comentaba, va a ser necesario que se aprendan la masa de los elementos más comunes que vamos a estar trabajando, está el potasio, está el casio, está el magnesio, está el azufre, al menos hay que aprendérsela, ¿no? Entonces, el peso para nitrógeno es 14, para fósforo es 31, para potasio es 39, para calcio es 40, para magnesio es 24, y para azufre es 32, ¿sí? Entonces, esos son los valores enteros que utilizamos comúnmente para fines de cálculos, porque a veces se habla del 14.01, ¿no? Entonces, para fines de cálculos utilizamos los valores enteros, ¿ja? Y bueno, aquí también tendrán que manejar el del oxígeno que es 16, este, manejamos también el del hidrógeno, sobre todo para cuando hacemos cálculos y que usamos ácidos, el hidrógeno, ¿verdad? Es uno, y ¿cuál otro me falta? Creo que son de los más comunes, sí, porque acá siempre estamos utilizando ácido nítrico, estamos utilizando ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido fosfórico y también estamos utilizando ácido sulfúrico, son los más comunes, entonces, de estos luego hay que calcular, por ejemplo, los pesos moleculares, luego podemos calcular los pesos equivalentes, luego hay que calcular el miliequivalente, ajá, y así sucesivamente, y todo esto, colegas, se usa, se usa, se usa muy comúnmente en la agricultura, entonces, es bien importante que tengan al dedillo todo esto, son las más comunes, porque hay otros, hay otras unidades de concentración, ah, por ejemplo, aquí este, partes por millón, y partes por millón a veces ocasiona confusión, porque es lo mismo de que hablar este miligramo por kilogramo, ajá, parte por millón es eso, miligramo por kilogramo, puede ser también gramo por megagramo, que es lo mismo que hablar de gramos por toneladas, sí, esto es lo mismo, porque a veces viene así, este indicado en algunas unidades, y entonces, eso es lo mismo, un megagramo es una tonelada, y así queremos ir más pequeño, la magnitud más pequeñita, sería este, por ejemplo, ahí sería, un microgramo por grano, eso también es parte por millón, todos estos, todo esto es partes por millón, todo eso es partes por millón, microgramos por gramo, miligramos por kilogramo, gramo por megagrama o tonelada, o partes por millón, ajá, incluso también se puede manejar este, miligramos por litro, también se puede usar este, digo que sería más o menos algo como esto, tomando como referencia el valor del agua, entonces a veces nos toca transformar, nos dan los datos en partes por millón, y hay que llevarlo hacia mil equivalentes, o viceversa, de mil equivalentes a partes por millón, ¿sí? Entonces cuando ustedes piden un análisis de suelo, generalmente les van a representar así, como mil equivalente, pero a veces les reportan en centimol, centimol de carga, hay que, hay que transformar, sobre todo cuando hablamos de cationes, entonces, este, eso es importante en suelo, ajá, entonces, son unidades que hay que tener muy presentes, porque, pues se van a estar usando constantemente, las vamos a estar usando constantemente, entonces, por ejemplo, si yo les digo que el análisis del suelo me reportó, este, 200 microgramos por gramo de nitrógeno inorgánico en el suelo, pues yo debo saber calcular cuál va a ser mi oferta de nitrógeno en el suelo, ¿verdad? Este, y así, entonces digo, les comento para que, por ahí den a sus clases de química, les den una repasadita, porque mucho de eso lo utilizamos nosotros, en la agricultura, ajá, ok, entonces básicamente esa era la respuesta a la que había que llegar en el examen, colegas, este, no sé si tengan por ahí otra pregunta, gracias, profe, sí, colegas, cómo no, bueno, entonces creo que ya, creo que se despejó todo, gracias, profe, sí, colega, de nada, y sí, sí, les recomiendo porque ahora que vayan viendo sus otros cursos sobre hidroponía, ese tipo de cosas, cuando también vean lo de técnicas de aplicación, ahí van a manejar mucho esta parte, ¿no?, de calcular pesos moleculares, pesos equivalentes, ajá, este, las, las, las unidades de concentración, entonces, este, sí, sí, denle una repasadita, y bueno, lo vamos a repasar en el curso y seguro se les va, lo van a dominar un poco más, de acuerdo, entonces, este, vamos a, si no hay más, más, más preguntas, vamos a, pues vamos a continuar con nuestro curso, bueno, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar platicando con el cultivo de cebolla, que es este, ya vimos que es de los más importantes por la superficie establecida, ajá, después de la papa, me parece, el cultivo de cebolla, pues, así que, desde el punto de vista económico y social, es un cultivo, pues, importante para México, es un cultivo que demanda, pues, muchos recursos, y dentro de los recursos, pues, está la parte económica que corresponde al pago de la mano de obra, que se requiere mucha mano de obra también, ajá, niveles tecnológicos, pues, también hay diversos en nuestro país, de hecho, revisando una información sobre el cultivo, menciona que en México, digamos, que la agricultura temporal que maneja cebolla, o más bien, la superficie de cebolla que se maneja en condiciones de temporal, cada vez se va disminuyendo, ¿sí? porque manejar cebolla en condiciones de temporal, pues, representa algunos retos que a veces no podemos superar, no podemos enfrentar como nosotros quisiéramos, y uno de los principales es el manejo del agua, el cultivo de cebolla es una planta muy exigente en el manejo del agua, ajá, no solamente, bueno, en primera instancia es muy bueno disponer de agua para poder manejar un cultivo de cebolla, eso ya de entrada es una ganancia importante, pero además de eso es muy importante cómo manejamos, cómo distribuimos esa humedad durante el ciclo de desarrollo, ya que en función de las etapas de desarrollo, la exigencia y la situación delicada, vamos a llamar así, por cada etapa es diferente, entonces, si tenemos un sistema que nos permite manejar no solamente el volumen, sino manejar pequeños volúmenes dependiendo la necesidad de la planta, pues la posibilidad de éxito es mucho mayor en cuanto a rendimiento y calidad, porque por ejemplo aquí vemos en la imagen de la derecha un bulbo más o menos normal, en buen estado, un sistema de raíces adecuado, tenemos un buen tamaño de bulbo y tenemos una gran tan gruesa, porque aquí entre más delgadito sea el área del pseudotallo, como aquí arriba es mejor, porque cuando esta parte se elimina en la cosecha, tenemos que asegurar que se seque rápidamente, que se seque y seque rápidamente para evitar precisamente la entrada de patógenos que sirva como cicatrización, porque cuando esto es muy grueso y que suele ocurrir cuando hay problemas de división de bulbo o de activación del crecimiento de las hojas, ya sea por mal manejo del agua o por aplicaciones excesivas de nitrógeno, esto es muy grueso, esto es muy grueso y tarda mucho en cerrar y eso lógicamente mientras esté fresco y esté expuesto representa una entrada de algunos microorganismos, mínimo botritis, pero puede ser cualquier otro hongo o bacteria que nos va a afectar la calidad de nuestro producto y la calidad y la cantidad porque si como la estructura como el bulbo, el producto que nosotros echamos pues imagínense es un contenedor lleno con agua, sales minerales, nutrientes, cualquier microorganismo encuentra condiciones excelentes para desarrollarse, entonces tenemos que tener mucho cuidado de que pueda entrar algún microorganismo por ese corte que nosotros hacemos cuando en la cosecha eliminamos el follaje, entonces la planta de cebolla es una planta que es delicada, respecto a lo que es el manejo del agua, entonces aquí vemos el bulbo característico, ya una planta prácticamente que va a llegar a cosecha, aquí en el lado izquierdo una imagen de lo que es el establecimiento por bulbillo que les comentaba, una forma de establecer el cultivo, pues bueno hay tres formas, la siembra directa que consiste en colocarlas directamente en el terreno, nada más que por su tamaño, si no sembramos bien tenemos problemas de emergencia muy pequeña y que bueno generalmente que si se llega a hacer en algunos países de hecho en algunos estados en algunos lugares de México de hecho se siembra directo y luego lo que hace la gente es que cuando ya emerge el cultivo hacen un replante para entresacar y que no queden tan juntitas y es lo que sacan o llevan a la otra línea de trasplante o a otros surcos, se usa como si fuera un almácigo, pero eso pues tiene algunos inconvenientes porque imagínense estar controlando el riego y la maleza en una gran superficie es complicado entonces a veces mejor se prefiere hacer un almácigo en suelo incluso entonces esa es una forma la otra forma es el trasplante convencional es hacer la plántula en almácigo o en charolas y luego llevarlo al campo después de unos 40-45 días de edad después de la siembra las plantulitas de cebolla están en condiciones para poderse llevar al campo y establecer el cultivo esa es la otra forma y la otra forma es mediante bulvillos y que esta práctica originalmente se manejaba en los sitios de temporal porque el bulvillo ahora sí como su nombre lo dice es una estructura que forma a partir del engrosamiento de la base de las hojas y comúnmente se llaman bueno botánicamente se llaman catáfilas entonces lo que se espera en el almácigo es que la planta empiece a formar su bulbito como ven acá es una estructura como de 2 centímetros de diámetro en promedio entonces ya cuando el almácigo alcanza el momento en que las plantas tienen ese tamaño sobre todo en el bulbito pues se cosecha el bulbito hagan de cuenta se extrae el bulbillo el bulbito de las camas de siembra se hace una práctica que se llama enchufado que consiste en cubrir con el follaje de una parte de las plantas el bulbito de las plantas que saqué anteriormente para evitar que queden expuestas directamente al sol se dejan ahí unos días a que se deshidrate el follaje para después recoger en arpillas o en cajas lo que sea que permita ventilación todos los bulbitos como si fueran canicas y ya esos bulbillos después se llevan al campo eso vendría siendo como nuestras plántulas nada más que el bulbillo pues como ya les dije es un contenedor que lleva agua lleva reservas que van a permitir que en condiciones de temporal aunque no haya suficiente disponibilidad de agua el cultivo puede establecerse porque a partir de las reservas del bulbillo pues empiezan a crecer las raíces nuevas y empieza a crecer el nuevo sistema de follaje y es una forma de establecer el cultivo en condiciones de temporal donde pues no sabemos con qué frecuencia pues va a haber agua es decir con qué frecuencia va a llover ya con el agua de lluvia pues se va manteniendo el cultivo hasta llegar a la cosecha no obstante esos sistemas de producción debido a que tienen problemas en el aspecto disponibilidad de agua tanto en volumen como en frecuencia y sobre todo en frecuencia porque a lo mejor llueve lo suficiente el problema es que no está distribuido como nosotros quisiéramos entonces es muy común que haya el problema de división de vulvo es decir que en lugar de tener un vulvo uniforme así con un solo centro podemos tener bulbos dobles triples o hasta cuatro centros en un vulvo eso deforma mucho los vulvos y aparte engrosa mucho la parte del pseudotallo porque al dividirse el vulvo empiezan a crecer dos sistemas de follaje que salen a través del mismo cuello si hay tres bulbos hay tres sistemas de follaje que tratan o más bien salen por el cuello y pues lo hacen muy grueso muy grueso entonces son algunos de los problemas que se tienen en condiciones medio temporal aparte de que también se puede inducir floración prematura precisamente por el estrés ustedes saben que cualquier planta está sometida a un estrés fuerte por el agua pues inmediatamente detecta esas señales y cuando ya tiene cierta cantidad de reservas pues le son suficientes para poder iniciar su etapa reproductiva en afán de poder dejar descendencia no perpetuar la especie pero pues lo que lógicamente está biológico está perfecto para ellos para la población de cebollas pero desde el punto de vista agronómico representa un problema porque no vamos a obtener el producto comercial para el cual establecimos el cultivo entonces son algunos de los inconvenientes que se pueden obtener con el gulbillo no obstante en la actualidad en buena parte de los sistemas de producción de cebolla ya se establece por trasplante tanto en complántula como los mismos bulbillos y lo interesante es que cuando se establece con bulbillos se aumenta la precocidad del cultivo precisamente porque ya establecemos una estructura mucho más robusta que una plántula y debido a que en los sistemas de riego sobre todo con goteo tenemos un mejor control del agua la frecuencia de división de bulbo es muy baja entonces como tenemos la facilidad de estar aplicando volúmenes de agua pequeñas con la frecuencia requerida ya mencionábamos que esa frecuencia nos la determina quien el valor de los tensiómetros la lectura que vamos a estar registrando en los manómetros de los tensiómetros precisamente para evitar que el agua baje a niveles que empiecen a provocar estrés por falta de agua en la planta entonces cuando se logra eso digamos que la señal que la planta que activan a la planta para dividir el bulbo o para inducir floración pues no se registra entonces la planta de cebolla continúa con su crecimiento vamos a llamarle entre comillas normal o más bien favorable desde el punto de vista agronómico con un solo centro de crecimiento un solo sistema de follaje de tal forma que la región del cedotallo es muy delgadita y facilita mucho el proceso al momento de la cosecha y del transporte y del almacen que fue necesario aunque mucho del cultivo de cebolla pues es para consumo saca del campo pues inmediatamente se embarca y se comercializa y llega al mercado y en pocos días pues ya se comercializa o es una es una ventaja pero si acaso hubiera necesidad de resguardarlo unos días es bien importante que no vaya fresco esto que esté seco bien cicatrizado de lo contrario puede haber pérdidas considerables por la por pudrición ya sea por por hongos o por bacterias y bueno aquí vemos un cultivo de alta densidad aquí se manejan hasta cuatro hileras de plantas de cebolla por surco son camas muy anchas aquí en la escuela manejamos de 1 a 20 esto tiene tal vez 1 a 20 o más 1 a 50 de año y se colocan hasta cuatro filas dentro de los sistemas de producción podemos manejar desde una hilera desde una fila desde una línea de plantas por ejemplo los sistemas de riego rodado suele utilizarse una o a veces dos lógicamente si utilizamos una hilera de plantas la distancia entre surcos siempre es muy 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 y ponemos una sola hilera eso ayuda porque como los surcos son muy angostitos no son tan altos y en condiciones de riego favorece el movimiento del agua en el suelo entonces la planta se ve mejor irrigada que cuando usamos surcos anchos que a veces nos obliga a hacerlos un poquito altos entonces tenemos que plantar muy abajo o hay que hacer surcos no muy altos para que el agua que corre en el fondo del surco alcance a humedecer la parte donde va a ir la línea de plantación entonces podemos le digo una hilera dos hileras tres hileras cuatro hileras y ya por ejemplo cuando hablamos de cebollines porque hay materiales de cebolla para cebollín se puede manejar hasta ocho o diez hileras a veces se riega por aspersión eso lo vamos a encontrar esos sistemas en el norte del país para cosechar cebollín para exportación entonces se puede manejar muchas hileras por cama y ahí se puede riegar tanto por goteo como por aspersión incluso pues bueno son como digo son sistemas ya muy específicos y básicamente para obtener cebolla tipo cambray para exportación incluso para empacar y ese tipo de cosas pero digamos que la parte fuerte de producción de cebolla en general es para vulvo como la que vemos aquí en la fotografía y predominantemente blanco vulvo blanco para México ocasionalmente se siembra este rojo y más ocasionalmente el amarillo el amarillo se siembra principalmente en la región norte del país y también es para exportar y predominantemente en México es cebolla blanca cebolla morada un poco en el centro al norte este al sur se consume un poco más de cebolla morada y la cebolla amarilla prácticamente no ajá es este además de que son de ciclo un poco más largo es un poco más tardía y a veces este requiere cierta bueno ubicarla en ciertas regiones donde se complete precisamente el fotoperiodo que requieren esos materiales de ciclo largo ajá entonces como les comentaba es una planta que requiere de ciertos fotoperiodos de cierto fotoperiodo va a depender de cada variedad precisamente para estimular el llenado de las catáfilas que le van a dar como resultado el bulbo ajá entonces aquí tenemos digo sistemas de muy alta densidad este por ejemplo esta es bueno pero habría que tener cuidado imagínense un sistema con cuatro filas de plantas ya en pleno desarrollo imagínense que de repente empieza a haber días nublados empieza a llover un poco y que no hace viento entonces empieza a llover que si yo ya no se puede entrar con maquinaria entonces hay quien recurre a estas otras esta otra infraestructura para hacer las aplicaciones porque en las condiciones ambientales que les acabo de comentar y a esta alta densidad tenemos un riesgo altísimo de incidencia de enfermedades ya sea alternaria o de estructura que son de los problemas más fuertes en la cebolla entonces a lo mejor un sistema de estas características yo lo estaría estableciendo en un lugar con baja humedad relativa es decir un clima seco verdad o bien en la época seca del año cuando no llueve si ya cuando llueve hay que tener una densidad un poquito más baja porque tenemos problemas de que se nos pueda incrementar la humedad relativa a tal grado que favorezca la proliferación de enfermedades sobre todo entonces ahí estaríamos manejando dos hileras y cerramos los surcos un poquito para no desperdiciar la superficie entonces ahora sí que ya va a depender tanto de la condición ambiental como de la infraestructura que tengamos disponible para diseñar pues toda la toda la actividad desde la labranza que concluye con la preparación en el surcado pues la distancia entre surcos la altura entre surcos si tenemos un suelo con baja conductividad hidráulica pues habría que checar si hacemos surcos angostitos pequeños para facilitar el movimiento del agua en el suelo y que permitamos hacer un riego por lo más adecuado posible sí porque imagínense tenemos un suelo con baja conductividad hidráulica y hacemos surcos muy anchos ¿saben cuándo se les va a mojar el suelo donde está la raíz? jamás y vamos a tener problemas incluso desde el trasplante va a costar mucho ok entonces como les comentaba este esto ya esta lámina la vimos cuando vimos la entrada del curso el resumen en cuanto a la superficie los estados más importantes entonces como les comentaba la gran mayoría en la actualidad de 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 con cebolla se maneja en riego se considera que más o menos un 90% en la actualidad se maneja en condiciones de riego el en sistema de temporal ya es muy poquito ya no alcanza el 10% ya es menos del 10% de la superficie que se va a establecer en temporal y otra característica interesante es que lo que se maneja en riego pues también la tendencia es que se empieza a incorporar los sistemas de riego presurizado precisamente por las ventajas que tiene poder controlar los volúmenes de agua y las dosis de fertilizante ¿no? porque ahí prácticamente estaríamos fertilizando o sea si implica regar todos los días todos los días se estaría fertilizando ahora las recomendaciones sobre los sistemas de fertilizante nos dicen que de preferencia cada vez que apliquemos agua apliquemos la cantidad de fertilizante que corresponde sí porque anteriormente por ejemplo cuando hacíamos nuestros programas de riego este con goteo había quien aplicaba por ejemplo cada semana o cada tres días o cada cuatro días la cantidad de fertilizante que correspondía no obstante en la actualidad ya se ha visto que la planta tiene mejor respuesta cuando vas dosificando el fertilizante día o sea si es posible día por día en cada riego ¿no? o si te implica regar cada dos días en las etapas iniciales pues cada dos días ¿no? hay que aprovechar el agua de riego para colocar el fertilizante eso tiene pues muchas ventajas porque estamos aplicando pequeñas dosis de fertilizante que la planta va a estar aprovechando en los próximos días ¿sí? y evitamos este aplicar cantidades fuertes que por alguna razón parte de esto no lo puede aprovechar la planta y se nos va a perder incluso en una situación de fertilizante y riego imagínense no si les he platicado pero hay una situación común que ocurre por ejemplo en cultivos como estos en los que se utiliza riego por goteo y que no se usa acolchado pues a veces eso ocurre que hacemos riego en la mañana y de repente a mediodía pues llueve y pues llueve un volumen tal que vemos medimos cuánto llovió y vemos que rebasa con mucho la capacidad de retención del suelo en esa capa arable y entonces lo más probable es que parte de ese fertilizante que aplicamos en la mañana se desplazó un poquito digo un poquito porque ya con 5 centímetros que lo mueva respecto del sistema de raíces pues ya no lo va a aprovechar de momento la planta sino hasta que crezca un poco más ¿verdad? pero mientras tanto ya dejamos este fuera o más bien ya quedó fuera del alcance de la raíz parte del fertilizante que apliqué yo en la mañana si yo lo dejo así hasta la siguiente fertilización la siguiente semana lógicamente voy a lo que voy a provocar es que los los siguientes 5 o 6 días de crecimiento van a estar limitados por nutrientes y ya comentábamos cuando nos presentaron la presentación de las tasas relativas comentamos que la biomasa que se forma en los días posteriores depende de la biomasa presente ¿verdad? entonces si yo afecto el crecimiento y la producción de biomasa en los siguientes 5 a 7 días porque buena parte del fertilizante se me desplazó pues al limitar esa acumulación de biomasa voy a poner en riesgo la biomasa que yo esperaba obtener los siguientes 5 a 7 días es decir al día 11 al 15 porque ya la planta no creció lo que debió haber crecido y por tanto no va a producir la biomasa que debió haber producido si hubiese estado en una condición ideal de disponibilidad de nutrientes entonces en esos casos colegas hay que volver a fertilizar un poco tal vez no al 100% de lo que apliqué en la mañana pero si al menos la mitad porque si yo dejo sin cubrir esa necesidad de fertilizante a lo mejor si me ahorro un poco de fertilizante pero voy a impactar de manera negativa el crecimiento de la biomasa en la que se tapó todo el ejercicio que yo hice en mi cultivo a partir del rendimiento esperado no se va a cumplir entonces si tenemos que tener mucho cuidado con esa parte del manejo de nutrientes y pues bueno ahora los sistemas de fertilizante si nos brindan esa posibilidad no obstante también tiene algunas situaciones que hay que considerar como les digo las lluvias cuando no tenemos acolchado ya en cultivos que podemos poner la acolchada como las hortalidades de fruto ahí no es tan drástico ese efecto porque nosotros fertilizamos pero como la superficie del suelo en el surco o la cama de siembra está cubierto con plástico pues aunque llueva el agua se va a desplazar hacia la parte del fondo del surco o el fondo de las camas y no hay mayor problema porque no se afecta la humedad ni los nutrientes que se encuentran en el bulbo húmedo pero en cultivos abiertos como cebollas y otros ahí sí hay problemas ¿no? estamos aplicando poca agua bueno medida el agua con los nutrientes entonces si nos llega por ahí un volumen de agua igual o superior al que aplicamos pues sí va a haber problemas porque nos va a desplazar un poquito el fertilizante entonces tenemos que ser cuidadosos ahí entonces son los estados colegas en los que podemos encontrar pues como les comentaba a niveles tecnológicos hay muchos técnicas de producción hay también muchas sí si vamos por ejemplo aquí al estado de Puebla pues vamos a encontrar ciertas particularidades si vamos aquí a Morelos que también es un productor interesante pues vamos a encontrar ciertas particularidades este vamos a Guanajuato en Chihuahua en Baja California por ejemplo ahí van a predominar las arenas ¿no? entonces es otra condición diferente a lo mejor ahí tendríamos que tener mucho cuidado por ejemplo con las dosis de azufre les comentaba que en los suelos arenosos es muy factible observar deficiencias de azufre entonces aquí en Baja California hay predominancia de suelos arenosos por ejemplo entonces tendríamos que estar muy al pendiente de esas características ¿no? del suelo para evitar problemas de deficiencia y de rendimiento y calidad de nuestros cultivos y así este con el hecho de observar los estados podemos darnos alguna idea de lo que está ocurriendo ¿no? entonces esos siete estados como les comentaba pues prácticamente cubren las tres cuartas partes de la superficie establecida en cultivos que se llevó a cabo el año pasado entonces sí es bastante y pues Guanajuato figura como el estado número uno por la superficie ¿no? les comentaba que la empresa que solemos visitar en algunos años ha llegado a sembrar hasta 800 hectáreas es decir bajita la mano esa empresa puede establecer hasta el 10% de la superficie que se siembra en Guanajuato cada año ¿no? entonces son empresas grandes y que sí nos han dado la oportunidad de visitarlos de hecho este año hubiésemos sido nada más que pues ya no fue posible el viaje generalmente se hace en noviembre pero bueno ya habrá oportunidad y bueno como dice aquí la superficie en los últimos años se incrementó mucho sobre todo por la incorporación de riego ¿sí? y pues se han mejorado mucho las técnicas productivas al momento de establecer los sistemas de riego antes era un poco más complicado hace unos años porque pues casi que era obligado establecer toda la infraestructura de red de distribución de agua en los terrenos había que hacer zanjas para enterrar los tubos que se yo lo cual es costoso definitivamente es costoso ahora en la actualidad pues ya tenemos la disponibilidad de sistemas de riegos con cabezales portátiles ¿no? entonces simplemente basta con llevar el agua hasta ciertos puntos clave en los terrenos casi siempre en las esquinas de los lotes de los terrenos y ahí llega se conecta el cabezal y ya podemos nosotros llevar sistemas de riego portátiles o móviles ¿no? como esta manguera que vemos aquí se llama Live Flat que es un es un es un material flexible que se coloca en la cabecera del terreno ahí se van se hacen las perforaciones a partir en donde se colocan las líneas de riego aquí ya tenemos la cinta de riego ¿verdad? este material incluso ahí se establece todo el ciclo aguanta incluso el paso del tractor es muy resistente cuando está vacía es muy resistente pasa el tractor con mucho cuidado para no que no pise donde están insertadas las iniciales porque ahí sí es más frágil por la pieza que lleva el conector que es plástico rígido y se lleva muy fácilmente y ya cuando se acaba el ciclo de cebolla pues simplemente se recoge Live Flat y a veces incluso se llegan a reutilizar las líneas de riego sobre todo si son de larga duración porque hay de varios calibres ¿no? hay 4 mil 5 mil 6 mil 8 mil de calibre de la línea pero eso es una ventaja que ya podemos disponer de este equipo portátil entonces ya el cabezal de riego en donde se controla por ejemplo la presión y se inyectan los fertilizantes o los ácidos ya se puede andar jalando con una camionetita o con un tractor con un remolque en donde se ponen los filtros y se ponen los tanques donde se coloca el fertilizante o algún insumo que se va a aplicar y pues se lleva al punto y ya no es necesario tener un cabezal de riego fijo ¿no? incluso este ahora ya algunos sistemas de riego pues lleva su propio motor ¿sí? su propio motor a gasolina para este generar la corriente de riego ¿no? y si por ejemplo nuestra fuente de agua es una presa un Huawei un río pues ahora ya son los sistemas de motor a gasolina se puede implementar sistemas de riego portátiles que al finalizar el ciclo pues se recoge todo y se cambia de lote ¿verdad? y como les comentaba este la superficie de temporal pues tiende a bajar más bien la de riego se está incrementando y como les comentaba la tendencia es que la superficie que se maneja en riego pues empiece a reconvertir sus sistemas a sistemas de riego presurizado principalmente goteo y pues eso yo creo que va a ser posible en el futuro porque bueno como quiera que sea ya ahora hay una mayor oferta de insumos de infraestructura de este tipo hace unos años hace unos 20 años había cuando muchos dos empresas una era Rex y la otra era este Drip Irrigation y había otra eran dos o tres las que estaban en México y pues prácticamente acaparaban bueno acaparaban las necesidades y pues sí era costoso muy costoso pero ahora en la actualidad ya hay muchas empresas que ofrecen el servicio de instalación de sistemas de riego incluso como parte del paquete de servicios te hacen tu levantamiento del terreno para determinar los diámetros de los tubos las presiones necesarias todo eso si va a ser fijo si va a ser portátil entonces como parte del servicio hacen todo eso y pues lógicamente te venden o comercializan pues todo lo necesario ahora los cabezales de riego pues son desde muy básicos como el que tenemos aquí en la escuela que son manuales y pues ahora tenemos ya muchos otros sistemas automatizados que sobre la marcha incluso hacen retrolavado cuando se detectan ya cambios de presión porque los filtros empiezan a acumular impurezas de manera automática que esos cambios de presión activan los sistemas de retrolavado para limpiarlos aquí en la escuela lo hacemos manual porque vemos los manómetros y si ya vemos que la presión de salida bajó y la de entrada estaba aumentando quiere decir que ya hay obstrucción en los filtros entonces tenemos que lavarlos entonces nos damos a la tarea ya tenemos sistemas para que sobre la marcha lo hagamos antes lo hacíamos teníamos que apagar todo mover las válvulas y activar otra vez todo pero ahora ya lo podemos hacer sobre la marcha pero hay sistemas que de manera automática empiezan a moverse las válvulas de manera eléctrica electrónica y ya se resuelve el problema rápido y pues bueno se ha observado que en los últimos años la superficie que se maneja es alrededor de las 50.000 hectáreas aquí veíamos para el 2019 son 48.000 hectáreas aproximadamente en años anteriores ha llegado si acaso a 52 53 creo que el año que hubo más fueron 55 mil hectáreas pero más o menos anda alrededor de las 50.000 hectáreas digamos como que la barrera la barrera productiva de cebolla si ponemos más se ha observado que hay problemas ya con la comercialización porque buena parte o la gran mayoría pues es para el mercado interno entonces el consumo per cápita promedio son más o menos 12 kilogramos vemos gente que consumimos un poco más hay gente que consume un poco menos en fin aquí en la imagen vemos un fíjense un ambiente favorable para cebolla casi sin nubes seco suelo está muy bueno por cierto las características del suelo así simplemente en la foto se ven bien entonces están los surcos de cebolla ya ha llegado el momento de la cosecha lo que se hace es que se hacen cordones poniendo en una en un surco sobre un surco de preferencia en la parte de arriba de un surco pues lo que corresponde a unos tres dos o tres surcos de cebolla ahí se concentra todo lo de dos o tres surcos o hasta cuatro surcos por cordón y ahí es donde entra la gente con las arpillas a empezar a seleccionar entonces la cuadrilla se reparte los tamaños y son 12 gentes por decir algo y se requieren tres calidades pues bueno una parte selecciona la primera otra parte segunda y otra parte tercera de tal manera que se monta vamos a decir así coloquialmente se montan en el cordón van arrastrando las arpillas y van llenando llenando cuando salen a la otra orilla todo quedó recogido y clasificado primera, segunda, tercera a veces cuarta va a depender de los tamaños que te esté pidiendo el mercado entonces este y eso pues esto que vemos aquí ya se eliminaron las hojas se dan cuenta se observan todavía los restos de los tallos y ahí como se observa aquí en las imágenes del ángulo superior de hecho se deja más o menos un centímetro un centímetro y medio de pseudo tallo sobre la sobre la sobre el cuello de la planta que es precisamente lo que alcanza a cerrar y que permite una rápida cicatrización y y y nos garantiza ¿no? la ahora sí que vamos a llamarle así la seguridad de los bulbos porque si va húmedo hay peligro de que se pueda este enfermar sobre todo en el transporte como en el transporte como los como los medios de transporte pues difícilmente van a estar estériles y como se utilizan para pues transportar cebolla y otros otros productos pues va a haber contaminantes que puede ser un hongo puede ser una bacteria que nos puede ocasionar problemas durante el transporte se contamina el producto y luego ya en el mercado en los anáqueles se puede presentar el problema entonces aquí bueno ya está este ya se está levantando el el producto ¿no? ahora el rendimiento pues se ha mejorado este en la medida que se va incorporando un poco de mejor información de que se va mejorando las técnicas de producción también se ha este se ha mejorado mucho el rendimiento también este tiene que ver mucho los materiales que se emplean los genetistas de las casas semilleras en cebolla pues se han preocupado por generar materiales pues tolerantes y resistentes a tanto a factores bióticos como a factores abióticos ¿no? entonces ahora se habla pues de la resistencia a la floración prematura se habla de resistencia a raíz rosada se habla de resistencia por ejemplo a oda o diferente adaptación al fotoperiodo ¿no? se han generado materiales ya específicos incluso para cada región incluso hay casas semilleras colega no sé si lo han notado pero hay casas semilleras que ya incluso mencionan la región del país para la cual este se recomienda cada material vegetal ¿sí? entonces este han trabajado mucho han trabajado mucho entonces aparte de que tienen esas características pues son materiales de alto rendimiento ¿sí? entonces se ha mejorado mucho esa parte y si eso es el mejoramiento de las técnicas productivas pues eso en suma ha hecho que los rendimientos se vayan mejorando cada vez los sistemas de riego por goteo pues también permiten lograr mejores rendimientos y si bien la media nacional se ha mejorado en este casi al doble es cierto también que ya en la vida real en algunas regiones del país hay productores que pueden lograr rendimientos espectaculares de 900 a perdón de 90 a 100 enladas por hectárea ¿no? no es la generalidad son pocos pero sí los hay o sea puede haber rendimientos mucho más superiores que estos no es la gente son medias medias nacionales o medias estatales ¿no? pero ya con un imagínense un buen ambiente como este donde pues no hay nubes la planta esta planta de cebolla y la de ajo son plantas pues este que batallan con la luz por el tipo de hoja que tiene la planta de cebolla se ve aquí ah bueno aquí se ve tiene hojas tubulares o sea no no tiene una hoja laminar totalmente expuesta a la radiación entonces un buen porcentaje de la de la lámina foliar en la planta de cebolla no está en contacto directo con la luz entonces imagínense si nosotros nos descuidamos y dejamos crecer maleza en el cultivo pues imagínense la cantidad de luz que vamos que la maleza va a restringir y que no va a llegar sobre la superficie de las hojas lo cual pues va a limitar el crecimiento de nuestras plantas entonces este es otro detalle interesante para el caso de las cebollas y los ajos tienen una lámina foliar muy limitada y si ustedes conocen una planta de ajo pues van a observar que las hojas casi están sobrepuestas una sobre la otra lo cual implica cierto nivel de sombreo también por eso también es un aspecto importante el control de las malezas en las plantas de cebollas y de ajos ocasionalmente ocasionalmente en algunas regiones podemos encontrar los acolchados cuando observamos cebolla en acolchado cae siempre es el resultado de que en el ciclo anterior hubo un cultivo con acolchado cae siempre una hortaliza de fruto entonces si se hizo un buen cuidado del acolchado y está en buen estado se puede utilizar para colocar un segundo cultivo en el año que puede ser cebolla porque colocar el plástico es costoso más o menos costoso más o menos yo creo que simplemente la compra del plástico para una hectárea debe andar entre unos 18 mil 20 mil pesos el plástico y ya después de eso hay que contratar la máquina para acolchar si el productor la tiene pues excelente entre comillas se ahorra porque el costo no simplemente será la amortización el combustible y la mano de obra que implica pero si se tiene que rentar a veces es costoso más o menos anda como en promedio unos 5 mil pesos la renta de la acolchadora va a depender de la complejidad que tenga la acolchadora porque hay acolchadoras que van colocando el plástico y la cinta de riego a la vez una o dos filas hay acolchadoras que no las pone el plástico para lo cual ya tuvimos que haber puesto la cinta antes entonces dependiendo la complejidad va a ser el costo de la renta de la acolchadora y bueno se han observado ciertas ventajas ciertas ventajas con la colocación del plástico la colocación de acolchado plástico ustedes saben ofrece las ventajas de que incrementa pues la temperatura en la zona de la capa superficial del suelo puede haber diferencias de 2, 3 grados centígrados hasta 4 respecto de lo que hay en el ambiente aéreo también al evitarse la evaporación hagan de cuenta que al colocar plástico nosotros este hagan de cuenta que fabricamos o colocamos un un microsistema del agua ¿no? ¿cómo se llama este? un microciclo del agua porque con el incremento de la temperatura en las capas más profundas del suelo respecto de lo que hay en el aire provocamos cierta evaporación del agua sube el vapor de agua pero se condensa en la cara interna del plástico y vuelve a precipitar entonces eso hace que tengamos un nivel de humedad bastante favorable en la capa superficial del suelo ¿verdad? pero esa temperatura superior se ha observado que puede inhibir uno de los principales problemas en cebollas que es una enfermedad que se llama pudrición blanca provocada por esclerotinia perdón esclerotium esclerotium cepiborum es un hongo bastante problemático muy persistente en los suelos puede durar hasta 20 años o 30 años ahí los esclerocios que son su estructura de conservación reproductiva y de conservación entonces se ha observado que arriba de 23 grados centígrados se inhibe la germinación de los esclerocios entonces se ha observado que hay efecto positivo cuando se coloca plástico pero pues en general es caro sería si lo si lo si lo colocamos como parte del proceso pues implicaría incrementar el costo que de por sí es alto todavía más entonces bueno ahora sí que queda consideración pues de la de la del interesado en colocar el plástico de que tiene ventajas y tiene ventajas de que es costoso es muy costoso también entonces bueno ahí entraría en balance ese análisis está como una vez con un grupo de productores estábamos con que íbamos a poner su plástico para los chiles entonces ya llegamos un fin de semana y ya estaba listo el señor que iba ya había contratado su máquina y estaba a punto de poner el plástico pero ya fuimos al campo y resulta que había muchos terroncitos terrones de tamaño mediano y pequeño en el terreno le digo oiga don Miguel se llama el señor le digo el terreno no está para colocar plástico está un poco terronudo no le va a funcionar dice no es que es que ya pregunté y meter una rastra me cuesta como dos mil pesos creo que le costaba meter una rastra cruzada todavía para este bueno volver a rastrear y volver a surcar le implicaba como unos dos mil pesos algo así le digo y cuánto le costó el plástico pues como 15 18 mil pues tal le digo entonces mejor invierta en otro paso de rastra para deshacer todo el terrón y no eche a perder el plástico con todos los terrones que hay porque cuando hay terrones el acolchado no queda no queda bien se daña mucho se lastima mucho con los terrones el plástico debe quedar lo más pegado al terreno para que no haya burbujas de aire porque si quedan huecos cavidades muy grandes hay mucho se forma mucho vapor de agua que empieza a salir por los hoyos y cuando empieza a salir mucho vapor por los hoyos pues el vapor es caliente quema las plantas entonces tenemos que evitar que haya cavidades o huecos muy grandes aquí abajo del plástico porque se convierte en un problema y ocasiona algo que se llama efecto de chimenea empieza a salir vapor de agua o aire muy caliente y se queman las plántulas y eso nos obliga después a andar colocando un poco de suelo de tierra en los hoyos para evitar que salga el aire caliente lo cual implica más mano de obra y de igual manera cuando no se cimienta bien el plástico así como dice usted que también se se tiende mucho a a volarse profe no sé cómo se le llama eso claro sí de hecho de hecho si no queda si no queda bien bien como dice bien plantado el plástico bien enterrado pues de nada sirve poner plástico porque si entra aire hay ventilación y se pierde ese efecto de microinvernadero que nosotros logramos al colocar el plástico porque incluso cuando colocamos plástico debido a ese incremento en temperatura y si es plástico oscuro este pues no nace maleza es otra gran ventaja por la falta de luz pero como dice usted si llega si hay tramos de plástico que se abren un poquito de abajo entra aire entra un poco de luz pues se ve curioso porque está acolchado pero empieza a salir una que otra maleza por ahí y se nota y es cierto debemos tener mucho cuidado de que quede bien plantadito el plástico tanto en las cabeceras como todo a lo largo del surco entonces cuando se coloca a mano si es complicado colegas es complicado porque hay que trabajar bien temprano cuando no hay viento porque ya al mediodía que empieza el viento colocar un plástico un acolchado es bien complicado el viento te lleva corriendo porque tiene mucha fuerza como una vela de barco entonces por eso es mejor contratar una máquina acolchadora eso a cualquier hora del día lo puede hacer pero también tenemos que estar muy al pendiente ir atrás de la máquina a alguien revisando que quede bien colocado el plástico precisamente para lograr el objetivo de que se incremente la temperatura que no entre aire que nos va a resecar porque si entra aire ya no se conserva ese mismo nivel de humedad y aparte de que empiezan a crecer las malezas porque hay incidencia de luz entonces si tiene razón hay que asegurar que quede bien plantado bien selladito y de preferencia bien pegado a la superficie que no haya huecos grandes que se forman por la presencia de terrones ok vamos a dejarle aquí faltan dos minutos colegas vamos a dejarle en esta y nos vemos el viernes a la hora de las presentaciones vale pues vamos a dejarle aquí nos vemos el viernes gracias por el tiempo por la atención las participaciones estuvieron buenas si no se acuerdan ahorita de sus dudas del examen si más adelante tienen dudas podemos seguirlas comentando para que la idea es que no queden no queden nada suelto entonces este pues que tengan excelente día colegas pásenla bien nos vemos el próximo viernes cuídense mucho por favor gracias adiós adiós colegas y y Gracias por ver el video.